Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen, para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. Aquí está, aquí lo tienen, al equipo que dirige el señor Daniel Passarela. Aquí está, aquí lo tienen, al club atlético River Play. Aquí está su capitán, aquí está Fernando Bellucci. Aquí está... River. Con un paraguas, se acerca Passarela para el banco. Y ahí lo abre cuando se acerca al banco de Boca, el paraguas, los Ruggeri, Daniel Passarela, que lo había traído Vázquez. Esa era la sorpresa que traía Passarela para el banco de River. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen, aquí está con todos ustedes. Desde la cancha de Boca y para todo el mundo. Señores, aquí está el club atlético Boca Juniors. Aquí está Boca. Aquí está Boca. Mirá a Riquelme como lo viene a saludar a Daniel Alberto Passarela antes de comenzar el encuentro. Se levanta y el abrazo de Riquelme con Passarela y las gracias del técnico de River. Con esta imagen, señoras y señores, una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. Con tanta pasión, cronometro en cero. Sí, cronometro en cero. Ya estamos viviendo, ya estamos compartiendo, ya estamos disfrutando de Boca River. El que la domina por acá es Federico Domínguez. El que la busca por allá es Leo Poncio. A buscarla va a Rodrigo Palacio. El que domina la pelota por acá es Eduardo Nicolás Tuzio. Salía a presionarlo Palacio. Le pegaba ya Tuzio. Lo buscaban por acá Marco Rubén. Debutando en un Superclásico. El que va dominando la pelota para acá es el Cata Díaz. Ya la tiene Claudio Morel Rodríguez. A presionarlo va por allá Marco Rubén. La sacaba para acá el Cata Díaz. Para peinar a Martín Palermo. Primera infracción que tiene el Clásico. Primera falta fue de Tuzio. ¿Contra quién? Contra Martín. Tiro libre para Boca. Fue rarísima la falta, ¿no? Porque se quedó enganchado casi en el aire Palermo. Cuando iba a buscar esa pelota para peinarla. Te toca abajo Tuzio. Y acá se viene el Edesma y acá se viene Martín. Y este Román para pegarle. Edesma y al primero. Edesma y al primero. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Sí! A los 45 segundos. Boca arranca ganando el Superclásico. Pablo Edesma. Dice que Boca le está ganando. Que Boca le está ganando a River por 1 a 0. Y porque Boca estaba muy, pero muy metido. Esta es la definición de la jugada. Ante la salida de Carrillo y Edesma prácticamente lo fusila. Pero la jugada fue muy bien hecha. Y sobre todo con precisión en velocidad. Una cosa que no es sencillo ni fácil de encontrar en el fútbol. Ya para cerro está el negro Ibarra. Martín Palermo en el área. Este es Rodrigo Palacio. Ibarra para Martín, para Martín, para Martín, para Martín, para Martín. Con Pablo Carrizo acaba de salvar a River. ¡Sí! Martín Palermo se perdió. Lo marcaba Macaya. El segundo de Boca. Es increíble lo que ha perdido Palermo. Va a ir Palacio. Lo cubre Domínguez. Le metió el derechazo, pero una pelota que la dominó. Tenía todo el arco. ¡Tuzio! La entregada a Poncio. Este es Vanega. Rodrigo Palacio. Infracción de Nasuti. Estiro libre para Boca. Le reclaman tarjeta amarilla a Nasuti. Y se queja todo el banco de Boca diciendo, a los nuestros sí, a los de ellos no. Esta es la anterior. Palermo solo. Todos son de River menos uno que es de Boca. Este, Palermo. Es como si le hubiera apuntado al arqueo. Marrosales, ¿eh? El que termina recuperando la pelota es Morel. Aquí ya la tiene Cardoso. Por la línea la pedía Rodrigo Palacio. Por él lo vio Palacio. Neri lo vio Román. Román quiere pegarle. Quiere pegarle. Le pegó. Este rebote. Esto vale. Esto vale. Esto vale. Y Juan Pablo Carrizo sigue el arquero de River. En otra maniobra extraordinaria salvó a su equipo. Ya lo tenía definido Boca, ¿eh? Tenía la servilleta puesta. Dos cubiertos. Carrizo dos veces. Y una defensa pasiva. Muy pasiva. Palacio. Riquelme. La metió para Palermo. La boliga de Martín. Y aquí la tiene Juan Pablo Carrizo. Quizás esto los diferencia, ¿no? Boca termina los intentos ofensivos. Y los termina con cierta comodidad, como lo vimos a Palermo. Neri Cardoso. De esa manera. Fue al medio donde estaba la vertebra, ¿eh? El que se viene es Juan Román. Y aquí ya la tiene Neri. Palermo que va. Carrizo que sale, ¿eh? No se hablaron. Palacio, Palacio. Nasuti. El día... Uy, Carrizo como loco con Tuzio. Se viene con la pelota. Mira, upa, upa, upa. El arquero se enojó con Tuzio. Se viene con la pelota. Boca ya la tiene Ledesma. Sigue la Ledesma. Riquelme. Riquelme. Rodrigo Palacio. Palermo está en el área y por el segundo palo. Palacio le ganó a Tuzio. Palermo está en el área. Señoras y señores. Ahí tiro de esquina. Desde la derecha cuando reclaman penal. Tiro de esquina para Boca. El árbitro hace señas que había observado que la pelota dio en el brazo del jugador de River. Pero que entiende que no hay intención. Esta es la jugada. Palacio luchando por la pelota. Ibarra. Palermo. Qué libre, qué libre está Palacio. Qué libre quedaba Rodrigo. Otra vez. Palacio para el segundo. Carrizo acaba de salvar a River. Palacio. Palacio. Sigue Palacio. No lo cante. No lo griste. No se abrace. Boca se perdió el segundo del partido. Sigue. 1 a 0. Pues ya son muchas las que está perdiendo, ¿no? Porque de casualidad, ¿no? Porque Palermo no la engancha. Después sí la engancha. Palacio que lo quiere matar en vez de darle dirección al envío. Después la hace muy bien para buscar ángulos. Y ya le pega demasiado fuerte. En vez de ubicarla, ¿no? Con muchas ventajas defensivas que da River. Y decimos, Boca no muestra tanta solidez defensiva. Pero sí está sacando provecho de la geografía. Me refiero a dónde puede maniobrar el campo abierto que deja River. Rosales. Sigue Rosales. Por el otro lado está libre Belushi. Rosales. Se viene River con Rubén. Rubén. Le deja que lo marca. Rubén que se cae. Arriba es lo que dice. Clemente. ¿Qué le pasó a Clemente? Se volvió loco. Lo marca por acá Augusto Fernández. Pero se recuperó. Ahumada. Rosales. Rosales. Caranta con las puñas. Belushi le pega. Como sea, pero le pega. Belushi. Señoras y señores. Se ha salvado Boca. La cara de Rusia Sebastián. Están hablando entre Pasarela, Pitarchi, Isabela. En cualquier momento viene un cambio en River. Y acá se viene con qué libre está Belushi. Pero al otro lado la mete a la espalda del Negri Barra. El Cata Díaz. Lidisma. Recuperaba Fernández. Se viene a Rubén. Quiere pegarle a Rubén. La metió para Rosales. ¡Gol! ¡Gol! De River. Sí. A los cinco minutos del segundo tiempo. Rosales. Mauro Rosales. Dice que ahora. Y ahora el clásico entre Boca y River. Está 1-1. Hablamos de equilibrio. Una pelota muy bien puesta. Otra vez la fragilidad defensiva. Por parte de Boca. Y una definición que sorprende a Caranta. La pelota que se le va a su derecha. ¡Gol! ¿No pegan Moreno, Enrique? Sí. Por eso lo sorprende. Se desvía Moreno. Exactamente. ¡Riquelme! El partido está 1-1. ¡Ibarra! 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 ¡Se viene Román! ¡Lo tapaban justo la busca Palermo! ¡La saca Ferrari lateral en ataque para Boca! Tiraste, le dicen a Poncio. Tiraste. Pero ¿Riquelme qué quiso? ¿Hacer un pase o rematar al árbol? Pero lo tomó con tanta calma. No le pegó con tanta fuerza. Aquí ya la tiene el negro Ibarra. Ibarra. ¡Vanega! ¡Vanega! Seba los veo cansados. Sale Desma y a Cardoso. Cardoso. Entre otros. Entre otros. Cardoso. Cardoso. Acá se viene Ibarra. Acá se viene Boca. Ibarra. Palermo, 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 Palermo. ¡Qué pelota le metió el negro! Pide posición adelantada. Domínguez le reclama iradamente al juez de línea. Sac. Pezota lo vea a Domínguez. Augusto Fernández. El campeón con estudiantes Galván. Lo marca el Cata Díaz. Domínguez prepara el centro. Rubén lo espera. Pelucci en el área libre. Galván lo vio. ¡Sí! ¡El libre Belucci! Se lo perdió River. Se lo perdió Fernando Belucci. El partido está uno a uno. Es que hay incongruencias conceptuales en el trabajo defensivo de Boca. Díaz, que había acertado mucho, sale a jugar casi con muy lateral detrás de Ibarra. Y aquel mediocampista de River que sube, encuentra el hueco y encuentra posiciones fáciles. Riquelme. Esta es la que te decía. Pasa Rodríguez por el lado. Ahora se metió por la derecha. Riquelme. Román para Palermo, para Palermo, para Palermo, para Palermo. Señoras y señores, acaba de salvarse River. Se lo perdió el goleador. Se lo perdió Martín. Está en uno a uno. No lo cantó Palermo. Esta fue muy buena de Riquelme. Habilitado. Cabecea mal, es una cosa curiosa. Segundo cabezazo que no le puede dar vida. Se viene a Caso para jugar su último partido en Boca. Bien, se viene. Guillermo Barros Echeloto. Allí está, se retiró Rodrigo Palacio. Tiro libre para Boca. Le quedan cinco minutos más el descuento al partido. Dramático, emocionante, espectacular. Brillante. Lásico de la República Argentina. La pelota parada. La maneja Román. También está el Cata Díaz. Ahí está el arquero Juan Pablo Carrizo. Que fue figura en el primer tiempo. Tiro libre para Boca. Está Guillermo en la cancha. El tiro libre lo patea Román. Va Riquelme. Va Román. La pierna al arquero Ibarra. Ibarra. Sigue Ibarra. Señores. Hay tiro de esquina desde la derecha. Para Boca. Cuando reclaman mano. Cuando reclaman penal. La tapada de Carrizo ha sido extraordinaria. Atención que se viene Rubén. Quiso jugar rápido Boca. Y la perdieron con Rubén. Con Rubén tiene la chance de ganar el clásico Rubén. Señoras y señores de un tiro libre a favor que tuvo Boca. Que jugara muy mal. De contra pudo haberlo ganado Rubén. No lo puede creer Pasarela. No lo puede entender la gente de River. El partido está uno a uno. Boca quiere salir rápido. De ese tiro libre. Vanega quiso jugar la pelota rápido. Vino para Rubén. Rubén le pega el arco. Busca el palo izquierdo del arquero. Y se ha salvado Boca. No lo puede creer Pasarela. Que lo teníamos para ganar. Y tampoco lo debe poder creer Russo. Del tiro libre que tenía Boca a su favor. Señoras y señores. Han empatado. Boca y River. Uno a uno. A los 45 segundos. Ledesma ponía el uno a cero en el segundo tiempo. Lo empataba Rosales. Las figuras para mí. Ledesma en Boca. Carrizo el River. En este superclásico que acaso haya sido el último. De Guillermo Barros Esqueloto. Con la camiseta de Boca. Señores. El clásico fue el empate. Boca a uno. River a uno. Vamos mejor en el segundo tiempo. En el primer tiempo jugamos mal. En el segundo tiempo jugamos mejor. Festejan el empate. ¿Qué vamos a hacer? Le hicimos todo lo posible. Quizás la única que tuvieron en el segundo tiempo la aprovecharon. Últimamente por ahí no se nos estaban dando las cosas. Quizás tampoco merecíamos tener esa racha mala. Y bueno. Un punto que nosotros obviamente queremos ganar. Pero bueno. No se perdió. Ellos tuvieron más situaciones en el primer tiempo. Pero nosotros nos reacomodamos en el entretiempo. Y jugamos mejor en el segundo tiempo. Empezamos un partido muy dormido. Pagamos caro eso. Pero bueno. Después estuvimos a la altura de lo que fue el partido. Por más que yo esté del lado de Boca. Creo que hoy. La tarde que tuvo Pablo Carrizo. Creo que fue. La diferencia que se marcó. Al final del partido. El resultado creo que no se ajusta a la realidad del partido. Pero ya es otro tema. Nada más. El arquero creo que fue la figura. Se pudo cerrar un partido que lo teníamos totalmente. Fuera de las manos. Y bueno. Sirvió un gol para poder seguir jugando. ¿Por qué no lo pudieron ganar? Por el primer tiempo creo que tuvimos las chances. Y no lo pudimos aprovechar. ¿Te quedaste con las ganas de jugar más tiempo? Sí. Me hubiera gustado jugar. Pero bueno. Pero bueno. No, no. No se dio. ¿Fueron tus últimos minutos en Boca, Guille? No. No hablo de eso. No hablo de eso.